bien hola qué tal pues por lo que he visto pues yo la verdad que no controló mucho de la cantera de real madrid lo siento es así se hace bueno pues algunos nombres y la verdad que este jugador no sabía que ni existía y bueno pues he visto que pues hablan bien de él y está mejorando bastante que tuvo una lesión complicada pero que está mejorando y que bueno se habla bien de él luego vete a saber cómo sale no vete a saber pero por ahora dicen que está bastante bastante bien bien es este jugador llamado andrew johnson ese apellido pues sonar de algo verdad son un apellido de islandia y que bueno es conocido en el fútbol me imagino que lo conocéis bien pues este jugador que tiene solamente 19 años 11 88 delantero centro está incluso yendo a la selección absoluta de islandia incluso el otro día marcó un gol con una asistencia de su hermano también futbolista tiene varios hijos y bueno dicen que están incluso jugando con islandia no imaginaos como malo malo no deben de ser y la verdad que bueno se habla bien de él que puede ser un gran delantero centro de estos altos típicos nórdicos incluso les dicen no sé si lo compara con jalan algunos otros con iberasmóvic obviamente con grandes diferencias obviamente no es súper pronto y es mega complicado que te salga un jugador tan bueno pero bueno se habla bien de él que bueno le gustaría que probase incluso un solo tiene de vez en cuando incluso pero bueno se lo tiene lo va a hacer porque al final con los jóvenes se lo tiene confía y ahí ya vemos lo que hay no no juega mariano tampoco lo mejor sería vender a mariano y poner un delantero centro tercero pues tipo como este tipo de la cantera que vaya aprendiendo o incluso que vaya una sesión a un buen equipo donde pueda jugar y hacer un buen desarrollo también aunque no sé porque últimamente el real madrid muchas veces hacen unas sesiones mal no muy buenas y además que bueno que repito los canteranos no se le están dando demasiadas oportunidades no así que bueno ahora que estará atento a este jugador a ver qué tal que siga mejorando y ojalá en un futuro pueda ser un buen jugador para nosotros y de delantero centro además no está nada mal y bueno repito veremos a ver si este jugador sigue evolucionando y a ver qué se hace con él